Frida Kahlo Magdalena Carmen Frida Kahlo Coyoacán, México, 1907-1954 Pintora mexicana Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida A los 18 años Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalescencia durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera Tres años después sufrió un aborto que afectó a lo más hondo de su dedicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas Henry Ford Hospital y Frida y el aborto cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora También son muy apreciados sus autorretratos asimismo de compleja interpretación Autorretrato con monos o las dos Fridas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!